Hola, soy José Ramírez, representando Jackson's MMA Series. Jackson's MMA Series número 11 va a ser el día 10 de agosto en el coliseo Tingly a las 7 de la tarde en el Bluquerque Nuevo México. También está disponible por internet en jacksonsmmaseries.com. Uno de los peleadores que va a estar esta noche está aquí con nosotros hoy. Se llama Gabriel Benítez. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿De dónde eres? Soy de Tijuana, California. Ah, de Tijuana. De Tijuana. Qué bien, qué bien. ¿Cómo te involucraste en artes marciales mixtas? Ah, yo primeramente me había ido pasando por la calle y vi un gimnasio y me llamó la atención nada más. Pues así fue. Así de sencillo. Sí, fue como un imán. Entiendo, entiendo. ¿Qué es lo que disfrutas más de las artes marciales mixtas? Pegarle a la gente. ¿Cómo puedes describir tu estilo de pelear? Me gusta más pelear arriba. Yo pienso que a la gente le gusta ver golpes. No, la gente es muy morbosa y le gusta ver golpes. Yo pienso que le enfada ver una pelea a ras de lona y la gente lo que quiere es emoción. Entonces hay que darle espectáculo a la gente. Hay que darle lo que quiere al público. ¿Cómo va tu preparación para esta pelea? Mi preparación hasta ahorita va excelente. Creo que estoy entrenando en uno de los mejores gimnasios. Tengo muy buenos compañeros de equipo. Entonces no hay justificación en el pretexto. Mi preparación tiene que ser elite. Elite, entiendo. ¿Y cómo es entrenando aquí en el famoso gimnasio de Greg Jackson? Yo pienso que es un honor y un privilegio estaré aquí entrenando junto con los mejores. Este, midiéndonos en el nivel a ver si estamos ya listos. Y yo pienso que nos estamos a un escalón. Vas a estar peleando contra Richard Villa. ¿Qué conoces de tu oponente? Solamente sé que va a ser un oponente duro. Este, la pelea va a ser muy interesante. Parece ser que a mi oponente le gusta pelear a mí o igual que a mí. Entonces, se va a divertir la gente. Qué bien. Eso esperamos. ¿Te gustaría darle a agradecer a cualquier persona o a tus patrocinadores? Simplemente estoy agradecido al público que me va a apoyar y a mis coaches. Mis coaches. ¿Qué te gustaría decirle a tu familia o amistades en México? Muchas gracias por apoyarme y estamos dando lo mejor de que día con día estoy, estoy dando lo mejor y estamos por más. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Gracias.